¿Cómo están amigos de internet? Bienvenidos a Drazer.es. En esta ocasión vamos a reaccionar una serie anime o de animación que se llama Friday Night Funkin High School. Así es, así como lo escuchan, High School. Ya pueden imaginarse de qué es lo que podría tratar. Es una animación de Friday Night Funkin que está basado en una escuela. Así que veremos los personajes célebres de esta franquicia en un formato un poco diferente, con mucho fanservice. Tal vez una historia diferente a la que estamos acostumbrados, hecho por un fandom. Obviamente el link correspondiente va a estar abajo como siempre. Sin nada más que decir, es momento de reaccionar. Me voy a hacer más pequeño. Bueno, esa es la intro de esta serie. Vamos a ver qué tal está este anime. ¡Oh, vamos! ¡No puedo llegar tarde el primer día! ¡Perfecto! ¡La puerta está abierta aún! ¡Profe, espere! ¡Ya casi llego! ¡No cierre! ¿Boyfriend llegando tarde? ¿Ok? Sin más interrupciones, por fin. ¿Podemos empezar? Veo que hay chicos nuevos, así que me presentaré. ¡Mucho gusto! No sé qué personaje representa a la profesora. Creo que es original. Soy la profesora Susy. Si no me han visto antes es porque soy nueva y quiero empezar conociéndolos a todos ustedes. Siento que me llevaré especialmente bien con este curr... ¡Profe, no se vale! ¡Aún quedan dos minutos! ¡No seas ti! ¡Por favor! ¡Déjeme entrar! ¡Prometo que esta es la última vez que pasa! ¡Por favor, profe! Si mi mamá se interesa que no estar desde el número levantará con la chancla. ¡Por favor, maestra! Dios, cinco años de universidad y tres de maestría para soportar intervenciones como esta. La animación está como que curioso. ¿Podrías compartir con la clase? Hay cosas bastante fluidas y a veces hay como una imagen PNG. Uy, olvidé decir esto, pero es el episodio piloto, capítulo piloto de esta serie. ¿Cómo fue que llegaste tarde? Bueno, estaba yo yendo en mis clases hasta que llega este tipo y me dice Oye, chamo, ¿cuánto gastas en pitura para estas griñas que tienes? Y yo que me enojo y que le miento la madre y entonces él me dice Yo soy mejor rapero que tú. Yo así después de entrarle y entramos a una batalla de beatbox al estilo K. Y el bato nuevo me empieza a darlo y son así como de... Todo horrible. Acaba de tener una batalla de rap boyfriend, por eso he llegado tarde a la universidad. Bueno, high school. Hey, girlfriend. En esta serie recién se conocen. Boyfriend es el chico nuevo. Todos son nuevos, creo. Se enamora a primera vista, entonces. Se enamora simplemente por su voz. Por su canto. A ver quién se enamora de mí. ¡Qué gracioso! Acá hay un montón de personajes. ¿Quién está acá? Tricky. Witty Carol. Pero en su versión de humanos. Uy, acá hay un montón de personajes. Sarvente Rupiko Senpai. En unas versiones humanizadas. ¡Sarvente! Perdónalo porque no sabe lo que hace. ¡Patman! Oye, idiota. Si quieres ganar la competencia de estúpidos, al menos espera que llegan los demás participantes. Hasta la profesora se ríe de boyfriend. Chico, solo en unos minutos destruiste mi espíritu como educadora. Debo decir que te subestimé. Ahora ve y siéndate por tu bien antes de que te humilles más. Sí, maestra. ¿Boyfriend siendo buleado? ¿En serio? Puedes sentarte aquí si quieres. Gracias. Este es el primer encuentro entre girlfriend y boyfriend, entonces. No te preocupes. A mí me pareció lindo. Es más... ¡Ay, qué bonito! El amor. ¿En serio? Sí, pero... ¿Será amor esto? Me gustó más el intérprete. Con que nos tocó casilleros juntos, ¿eh? Supe que un nuevo como tú necesitaría ayuda integrándose a la escuela. Disculpa, pero... Ese personaje se llama Hex, ¿no? Necesito de tu ayuda. Ah, sí. Si no lo fuera, no andarías coqueteándole a Cherry. Cherry. ¿Qué quieres decir con eso? Tranquilo, tranquilo. Esto pasa todos los años. Cherry encuentra un chico nuevo... ¡Ay, girlfriend! Cherry. ¿Se enamora? Se llama Cherry, girlfriend, ¿no? Será en esta serie. ¿Qué le pasa a esos chicos? Lo normal. Los primeros meses es todo color de rosa. Son la pareja más feliz de todo el instituto. Adivinaré. Se aburre de ellos. De hecho, conocen a su padre. Es algo diferente a lo que estamos acostumbrados con la... Con la historia de Friday Night Funkin, pero se basa prácticamente en casi lo mismo. Todos los novios de girlfriend terminan mal debido a su papá, como en el juego. De cierta forma. Oh, Funk. Funk. ¿Se terminó? ¡Ey! ¡Se terminó! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bravo, bravo, bravo! Pensé que habría más cosas. Es... Bueno, es el episodio piloto. Va a haber un episodio uno. Y si es que puede, si es que no me tumba en este video... ¡Ja, ja! Por favor, no. Que es con buenas intenciones. Reaccionaría a todos los episodios que saliera. Claro, también se apoya en este video también. ¡Ja, ja, ja! Bien. Mira, esta animación está fluida. Está bonita. Ojalá toda... Seguro que después la serie está así totalmente. ¡Uy! ¡Una escena post-créditos! ¿Qué está pasando? ¿Quién es? ¿Quién es? Al fin. Mi plan puede comenzar. No sé quién es. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ni idea. Ni idea quién puede ser, amigos de Internet que nunca voy a conocer. ¡Ah! Ok. Ya sé quién es. Bueno, no sé. ¿Ha estado bien? El canal de YouTube que ha subido esto se llama Greek Star Studio. ¡Y es! Un grupo de animadores independientes. Síganlo en sus redes sociales. Sigan su canal. Que se viene bastante contenido referido a ello en su canal. Y si es que se puede, reaccionaría a los episodios de Frayna y Funkin' High School. Por ahora, esto sería todo por este momento. Ya saben las cosas. Suscríbete. Deja tu pulgar arriba. Y únete al canal. Que se vienen más sorpresas en el mes de julio. Nos vemos, amiguitos. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!